Hola, ¿cómo están hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. No olviden pasar por mi canal principal, Epic Books Collection, para reseñas de libros, etc. Bueno, el día de hoy les traigo una manualidad muy sencilla, ideal para San Valentín. Y creo que manualidades de San Valentín va a ser todo lo que van a ver en febrero y este fin de semana de enero. Pero bueno, es porque no sé qué más poner. A lo que vamos, son estos dijes o charms, depende cómo le digan, pero en español se dice dijes. Bueno, de paletita, de corazón, a mí me parece que son muy lindos. Claro, no son perfectos, pero bueno, los he visto de resina en otros canales, pero la resina epóxica es tóxica. No me parece que sea algo que se pueda reciclar fácilmente o lo que algunas personas tengan acceso o algo tan fácil de manejar para personas que se están iniciando en el mundo de las manualidades. Como si fuera una cofradía secreta. Pero bueno, entonces encontré una solución bastante buena y es hacerlos con silicón caliente. La verdad, solo se necesitan muy poquitas cosas. Vamos a necesitar una pistola de silicón, una barrita de silicón. Yo estoy usando una pistola de Trooper, que me parece que es bastante buena, profesional. Usa barras grandes y creo que con las barras grandes queda bien, pero si tu pistola es de las chiquitas, no debe haber mayor problema. Sugiero, no obligatorio, pero sugiero una de estas. Está hecho en México, lo compré en Fantasias Miguel y la verdad creo que no se quita ni siquiera con agua. Entonces, si lo vas a usar como joyería, la verdad va a aguantar bien el sudor o que te llueva encima o lo que sea. Entonces, sugiero proteger la pieza con este gloss. Algo muy sencillo que todos tenemos a la mano, estos aritos, son los que traen las botellas de refresco. Me parece que esta es una botella de agua de Nestlé, porque si se dan cuenta es como muy lisito. Bueno, ahí no nos enfoca. Pero bueno, me entienden de qué es. Y es una buena manera de reciclar esto. Esto, recuerden que las aves luego resultan dañadas y muertas porque esto se les atora en sus picos o en sus patitas. O a veces lo comen, entonces utilizarlo de esta forma va a ser una gran forma, vaya redundancia, de ayudar a la ecología. Aunque lo mejor es no comprar botellas desechables. También vamos a necesitar un pedazo de papel. Si ustedes tienen fotocopias de tareas de hace como 10 años, pues vale. Es momento de que les den salida si no van a usar más esa información. Entonces, o fotocopias que les hayan salido mal, como puede pasarla cualquiera. Y para pintarlos, para que queden transparentes, yo sugiero utilizar pintura de uñas. Por ejemplo, esta, si la pueden notar, es bastante transparente. Igualmente, esta es bastante transparente, se ve mi dedo. Esta, no tanto, aunque tiene un color bonito. Y claro, si no tienen pintura de uñas, también pueden utilizar pintura acrílica. Pero la pintura de uñas, que sea como muy transparente, muy líquida, les va a dar un acabado más cercano al del caramelo. Que es lo que necesitamos para esta manualidad. Pero no es indispensable. Yo creo que las chicas a lo mejor las tenemos un poquito más a mano. Pero vamos, si eres un chico y quieres hacerlo y no tienes pinturas de uñas cerca ni de tu mamá. Puedes comprarla en cualquier lugar, no te cuestan muy caro. Bueno, vamos a necesitar también un pedacito, bueno, un poquito de pegamento en barra. Y claro, tijeras para cortar esto. Y sugiero una pinza, ya verán para qué. Bueno, vamos a... No, esperen. Y esta cosita, que es de la parte de atrás del papel contact. No necesitamos papel encerado para esto. Con esto que les sobra, guárdenlo siempre. Esto va a ser suficiente. Bueno, vamos a empezar. Comenzaremos tomando nuestro arito. Este ya lo he usado antes. Eso es también una ventaja, se pueden reutilizar. Vamos a doblarlo así que parezca un ojo o una hoja. Bueno, entonces vamos a llevar una de las puntitas hacia el centro. ¿Vale? Entonces, eso requiere un poquito de trabajo. La verdad no es difícil, pero sí a veces se resbala por lo mismo de que es una superficie muy lisa. Entonces, lo que tenemos que hacer es pincharlo mucho. Se tiene que marcar bastante. Y una vez que ya lo hicimos, ya lo marcamos mucho. Ya. Listo. Nos queda así. Hay que... Si se dan cuenta, la forma del corazón va a ser distinta. Este es más como de paletita y este está muy marcado. Pero lo que pasa es que al momento de rellenarlo con el silicón, la verdad se va a expandir de esta otra forma. Entonces, es importante que primero quede muy marcado y ya luego se va a acomodar solito. Y va a terminar más o menos de esta forma, donde el piquito del corazón apenas y se insinúa. Bueno, entonces vamos a tomar nuestra pistola de silicón. Vamos a colocar eso sobre el papel. Vamos a ver que a nuestra pistola de silicón no le estén saliendo burbujitas. Si la dejan calentarse mucho, les van a salir burbujas y no les va a quedar tan liso. Y bueno, vamos a empezar a rellenar. Un consejo. Si a lo mejor ponen el silicón muy frío, una de las cosas que va a pasar es que como que no se va a integrar bien. Creo que eso es lo que me está pasando aquí. Entonces les voy a mostrar que pueden hacer para que se distribuya correctamente. Vamos a doblar nuestra hoja. Y vamos a aplanar. Intenten no quemarse o no lastimarse. Yo aconsejo como utilizar un palito o algo. Igual no se siente, o al menos yo no la siento tan caliente. Porque otra vez no está tan caliente este silicón. Vamos a aplanarlo bien. No se preocupen. Y vamos a dejar que se enfríe unos... Un par de segundos. A lo mejor muchos segundos para este video. Ok, parece que ya. Y aquí. Listo. ¿Ven cómo quedó? Lo despegamos. Si se dan cuenta, el acabado de la superficie es como mate. No es brillosito. Y creo que todavía está un poco caliente como para que lo despeguemos de su molde. Así es. De hecho, como hice este. Si dejamos calentar más el silicón, el resultado quedará como este otro. Donde la superficie sí brilla. No está tan parejito. A diferencia de este otro. Pero me parece que aquí se ve un poco más realista. Y aun cuando le pongan la pintura de uñas, se va a ver brillante. Este, a pesar de que la pintura brilla, se ve de una consistencia mate. Entonces, digamos que tienen su corazón. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar este piquito. Y vamos a jalar. Está un poco difícil. Más que nada, hay que agarrarle la maña. Porque obviamente silicón se agarra. Pero, miren, ya se despegó. Y nos queda nuestro corazón. Si nos quedan rebabas. Como son muy delgaditas. Solo lo pueden agarrar así con la uña. Como lo acabo de hacer. Y listo, miren como nos queda. La verdad queda muy bonito. Me gusta más que quede abombado naturalmente. Pero plano funciona súper bien. Y tenemos nuestro arito listo para usarlo las veces que querramos. Y bueno, ahora vamos a agarrar nuestro rollito. Bueno, nuestra tira de fotocopia mal hecha. O de tarea vieja. Como en mi caso es una encuesta que hice. Para una tarea de la uni. Bueno, entonces vamos a empezar a enrollar. Todavía no lo pegamos. Siempre intenten que la hoja sea un poquito más larga. Que lo que ustedes necesitan. Bueno, así lo van enrollando. A mí me gustó este grueso. Creo que es más o menos similar a este. Tal vez una enrollada más. Y le vamos a poner el pegamento en barra. Para que se pegue. Así de hecho pueden hacer miniaturas. Por ejemplo, estos son el tipo de cosas que se me perdieron en el clip. De como hacer un mini altar de muertos de por acá. Que se los dejo. Y bueno, así lo vamos a enrollar. Y de aquí, de esta misma tira, les puede salir bien otro palito. Y listo. Cortamos. Ah. Es que me cuesta a veces trabajo calcularle. Porque lo veo desde el teléfono. Entonces es complicado. Y vamos a tener. Ah. Esto es importante. Pegar nuestro palito. Obviamente esta parte que se ve fea. Pues no se va a ver. Debe ir en la espalda. Y bueno, vamos a agarrar y poner el silicón. No tiene que quedar perfecto. Esto le da la idea como de que es caramelo derretido. Vamos a ver a lo mejor si de algún lado se ve mejor. Pero creo que este en general se ve igual. Y vamos a colocar nuestro palito de paleta. Así. No debe tardar mucho en enfriarse. Y es importante que lo. Ah. Creo que no lo estaban viendo. Y es importante que este. No lo pinten hasta después de esto. Porque si no, el silicón se va a pegar a la pintura. En lugar de al dije. Entonces vamos a esperar a que se seque. Y muy importante. Pintamos. Esta es mi pintura de uñas favorita. Así que creo que la voy a usar solo para este. Que me quedó súper perfecto. Se llama Optimistic Red. La usé. La compré en Stan Home. Entonces. Esperamos a que seque. Y pintamos. Y después de pintarlo. Nos queda de esta manera. La verdad se ve hermosa. Creo que se notan un poco más. Las rebabas. Que no le quité. Pero otra vez con una tijerita chiquita. Lo pueden hacer. Y ahora. Como les dije. No es obligatorio este paso. Pero es recomendable. Lo que pueden hacer. Es agarrar esto. Meter la paletita así. Y luego dejarla secando. En su pinza. Por eso el palito. Les dije que lo dejaran más largo. Porque si no. Se les va a marcar la mordida. Entonces así pueden cortar el pedazo que les sobre. Y listo. Y ya para. Proteger el palito. Pues ya nada más cuando se seque. Lo meten. Y lo dejan secando. En esta posición. Entonces. Es muy fácil esto. Y ya lo único que tendrían que hacer. Es ya sea. Si quieren que sea un dije. Y le ponen una. ¿Cómo se llama? Bueno. De esos seguritos. Para que lo pongan como un prendedor. Pueden comprar estos ganchitos. Para que sean aretes. Pueden ponerle argollas. Para que sea un dije. Que lleven como collar. O lo que sea. Puede ser incluso un prendedor de pelo. Ya es cuestión de ustedes. Como lo quieran utilizar. Y bueno. Así nos queda. Esto es. Obviamente no quedó perfecto. Pero creo que es la belleza de las manualidades. Espero que les haya gustado. La manualidad de hoy. Muy sencilla. Muy fácil. Si se preguntan. Esta pintura se llama Bright Azalea. Y esta es Emerald. Todas son de Stanhope. Pero no lo patrocino ni nada. Ni me patrocina a mí. Solo tengo una amiga que vende por catálogo. Pero bueno. Eso fue todo por el día de hoy. Suscríbanse si les gustó. Visiten mi canal principal. Epic Books Collection. Y hasta la próxima.